De esta forma fue atacado un hombre en la ciudad del Alto por al menos seis perros en la zona de Alto Lima. Una mordida certera en una de sus rodillas provocó que la víctima de 50 años se desangre casi de forma instantánea y pierda la vida. El colmillo de uno de los canes atravesó una de sus arterias. Cuatro perros están en monitoreo y dos personas arrestadas y podrían enfrentar un proceso por hasta 10 años de cáncer. Un diente de este can habría perforado una arteria de lo que se refiere a la pierna derecha. Motivo por lo cual esta persona ha empezado a tener el choque hipovolémico, va a decir un desangrado. Hemos identificado a seis canes, de los cuales cuatro canes han sido conducidos aquí a lo que es dependencia de la FELCC. Y bueno, pues hemos procedido al asesto de dos propietarios de los canes. Dentro de lo que se refiere al código penal, en el artículo 270, se establece que a consecuencia de esta lesión, si la persona estuviera o llegara a fallecer, existiría una sanción penal que estaría tipificada dentro de lo que es los 5 o 10 años de cáncer.